Hola, soy Luis Carlos Frausto, director de Mazda Bajío. Te invitamos a que conozcas nuestra marca líder en el sector automotriz. En Mazda Bajío somos fieles apasionados por el detalle, por eso implementamos la innovación en el diseño, tecnología, calidad y seguridad en cada uno de nuestros modelos para que el conductor cree una conexión inmediata con su Mazda. Este 2021 sale del mercado del Mazda 6, nuestro sedán tope de gama, para abrir paso a nuevos modelos que conjugan diseño con las últimas tendencias en alta tecnología automotriz para redefinir un concepto único que se adapte a un mercado más exigente. Tal es el caso de nuestro modelo estrella Mazda 3, primero en adoptar la versión evolucionada del diseño Codo, que implementa dinamismo, potencia, agilidad y resistencia, creando un patrón de alma en movimiento para que te sientas más vivo que nunca mientras conduces tu auto. Somos expertos en generar experiencias a través de autos de vanguardia que se adaptan a las necesidades de nuestros clientes. Ven con nosotros a vivir la experiencia Mazda y supera tus expectativas. ¡Gracias!